Los comuneros mantienen su rechazo a las actividades del proyecto minero Río Blanco. Su posición se hace aún más firme, tras aparentemente ser víctimas de actos agresivos por parte de los trabajadores de la minera china, Junefield Resource Ecuador. Han agredido con piedras, golpeando las paredes con machetes, con palos y con descargas eléctricas. También nos botaron gas hacia nosotros, pero a unos 10 metros adelante nos iba chispeando, chispeando, chispeando. Según relataron, los hechos ocurrieron el domingo y lunes anterior, mientras mantenían una vigilia en una vivienda ubicada en los exteriores del proyecto. A raíz de estos, la casa resultó con varios daños, afirmaron. Sí, están rotos dos planchas de zinc y golpeadas las paredes. Para Paul Jarrín, integrante del Cabildo por el Agua, las supuestas agresiones son hechos previamente planificados, con el afán de que las comunidades desalojen sus propiedades y así facilitar la explotación de minerales. Por esta razón, en la Fiscalía existen varias denuncias en contra de la compañía. Por daño a bien ajeno, mientras ellos mantenían una reunión y una vigilancia del cuidado. Por intimidación, porque hay insultos, hay videos, hay cosas terribles. Por su parte, los directivos de la empresa minera china, mediante un comunicado, negaron cualquier tipo de agresión y aclararon que no ha existido altercado alguno. Pero sí garantizaron que la Policía Nacional realiza controles frecuentes para evitar cualquier irregularidad. Gracias.